Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Latinoamérica, damas y caballeros, con ustedes, el Grupo Tribalés. Mi Boricent baila, Santo Domingo baila, Miami lo canta, tribal en la monta con la rumba. Que mi gente buena baila, Santo Domingo baila, Miami lo canta, tribal en la monta con la rumba. Más bella de champaña, las gatas están esperando sueltas, pegajosas como araña, tribal en más no te engañas, en las del panes en la 306 en mi cabaña. Maca y limón con jugo de uva, en el buque nos vamos, chula pa' Santo Domingo guarruba, descansa siendo más pura, si de tu nerviosismo mami aquí. Yo tengo la cura, en esto yo soy simpático, eléctrico, para perfeccionarlo soy bien práctico, a mi pa' casa con el elástico, prepárate que nos vamos de crucero en el Atlántico. Calma, bebiendo ron bajo una palma, tus amigas disfrutan sanas y salvas, los de tribales bailan samba, bailan merengue, cumbia, reggaeton y hasta salsa. Mi borinquen baila, Santo Domingo baila, Miami lo canta, tribal en la monta con la rumba. Paquerita, a la vista, suele ser el sabor de mi isla, suena la rumba y ya se bota en la monta, envuelta de romba, canto en la bota. Vamos allá, pa' playa cabarete, de este no hay quien nos quite ni frene, como Maguana, el tumbao del tebleque, suelta candela y cinta placeres. Al desquite, paso firme, pa'l pureo de este son pa' que afinquen, que a Panamá llegue el flow pa' que brinquen, que a Nicaragua llegue el flow pa' que brinquen. Al desquite, paso firme, pa'l pureo de este son pa' que afinquen, que a Nueva York llegue el flow pa' que brinquen, que a Puerto Rico llegue el flow pa' que brinquen. Mi body que baila, Santo Domingo va a bailar, Miami lo canta, Tribal en la monta con la ruta. Mi barita, viste este ponte bien buena, porque nos vamos de viaje pa' Venezuela. Si tú no sabes arranca, ponte la jefuela, porque Tribal llegó pa' darte escuela. Tranquila chamaca, no te me portes mal, porque el próximo vuelo es pa' la capital. El Santo Domingo, mi presidente en la mano, y que nos falta un palito. El bruján con Iquen baila, aprovecha con maña, pastelito, saco, yo hará fue caña. Carro tumbao, equipo de música bien montao, y pa' el bling bling, 24 ni que lao. Mi body que baila, Santo Domingo baila, Miami lo canta, Tribal en la monta con la ruta. Mi body que baila, Santo Domingo baila, Santo Domingo baila, Miami lo canta, Tribal en la monta con la ruta. Tribal, otra más de la tornada perfecta. Ey, P, te montamos la bola, papi.